Hola que tal chicas como estan? Bueno en esta ocasión les traigo la reseña de los labiales Maybelline son de la linea mate, color sensational, creamy mate perdón y pues bueno son 10 en esta linea que salio hace poquito yo compre los 10 porque bueno me pique la verdad y aparte también pues es excusa de que ustedes me pidieron reseña así que aqui estamos para cumplirles y pues si peque porque ya dije no, no mas labiales desde que salieron los de Milani pues yo estaba encantada con estos y si adquirí bastantes pero dije ya, ni uno mas a mi colección es todo aunque salgan otras lineas no voy a comprarlos pero que paso que pues salio esta y dije bueno dicen que son cremosos pero a la vez mate lo que a mi me encanta así que vamos a probar uno y son muy adictivos porque después de que probé uno pues fui comprando los demas poco a poco pero asi es chicas, aqui en esta coleccion pues vienen diferentes gamas de colores estan entre nudes, cafeces, rositas, rojos, naranjas, vino asi que yo creo que esta coleccion esta perfecta para las que estamos empezando con esto del maquillaje que estamos adictas a los labiales y pues yo creo que con esta coleccion si la tienes ya no necesitas comprar, bueno aparte que son 10 verdad pero son muy accesibles, el precio de cada labial es de 5.49 solamente en target y no estoy promocionando la tienda pero es que ahi estan mas economicos este como les digo son 10 y pues les voy a mostrar los colores pero definitivamente los recomiendo son increíbles son cremosos y si te dejan un aspecto mate con dos pasadas ya tienes para lucir un color asi muy intenso y pues la duracion esta mas o menos pues como todo verdad este tienes que reaplicarlo si quieres que te dure todo el dia pero este pues no hay problema porque el empaque esta super bien lo puedes llevar en tu bolso no hay problema de que se abra es practicamente igual que el de las ediciones pasadas sin embargo el color es diferente del empaque esta asi como medio moladito ahora como los demas todos los labiales tienen asi como un sticker en la parte de abajo donde esta el nombre el numero y mas o menos el tono de lo que es el labial lo que es el producto por ejemplo este es un guinda que se ve asi y por la parte de abajo vean trae mas o menos una demostracion de lo que viene siendo el color el primero que les voy a mostrar es este que es el 650 nude embrace y es un nude como lo dice el nombre con un subtono cafecito porque hay otro nude tambien pero con subtono rosa y este nude esta perfecto para nosotras las morenitas ya que no nos hace ver asi como que tan palidas el segundo es otro nude es el 655 darling nude y este es con subtono rosita como les digo super bajito es como un rosita a palo el tercero es el 660 se llama touch of spice algo asi y pues es un cafecito mas intenso el cuarto es asi con un tono maove es el 665 loss for blush el quinto es el 670 ravishing rose y es un rosadito tambien muy hermoso es un rosita bajito super bonito ahora vamos a pasar con los colores los colores un poquito mas fuertes mas intensos el sexto es este que se llama 675 fame for fuchsia y es uno de mis favoritos es un color fuchsia muy hermoso en el septimo se encuentra un color magenta es el 680 mermesin magenta y se ve asi el octavo es un coral super bonito es el 685 craving coral y esta hermoso de verdad que es uno de los naranjas preferidos que tengo en toda mi coleccion el noveno es un rojo un rojo ladrillo muy bonito es el 690 siren in scarlet algo asi de todos modos los nombres estaran en la pantalla ya por ultimo les muestro el color vino que es el divine wine 695 es el mas intenso de la coleccion asi que este pues les voy a mostrar como se me ve y este seria el ultimo bueno chicas esto fue todo de la reseña de los labiales Maybelline creamy mate espero que les haya gustado y pues bueno las invito también a que pasen a mi facebook mi instagram donde también pues me pueden mandar sus peticiones las quiero mucho nos vemos en la próxima bye bye y 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